Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM En este momento estaban observando que de manera milagrosa logró salvarse de ser incendiado también Ese es el reporte que nos hacen llegar aquí a través de Telecicom Le agradecemos a nuestro compañero Rodrigo Elicio del municipio de Albán Hombre que está también atento a hacernos llegar reportes por acá a través de la página de Telecicom Seguiremos atentos también al reporte de lo que siga aconteciendo con esta situación que reiteramos se presenta en el municipio de Albán exactamente en el sector conocido como El Carmelo donde este vehículo pues al parecer venía desde el municipio de San Bernardo con rumbo hacia el municipio de San José de Albán. Avanzamos con más de la programación aquí a través del sistema informativo comunitario Telesicom. ¡Gracias!